3, 2, 1, música Vamos Sergio Uno de los estilos que todavía se acuerda con lo que te dice Sergio Se va a ir conociendo Ahí está Vamos Sergio Ahí está El freestyle de Clear Mane Los 365 días del año Sin casa 3 minutos Enidia Conocer A toda la gente de Real Madrid A Cristiano Ronaldo Ahí está Bien fácil A la concentración Luego se queda Erick Lera con nosotros Para adelantarnos con la buena música Un aplauso fue para apoyarlo Y motivarlo Muy bien Muy bien Sergio Estamos tramitiendo en directo Por 10 pies Y esto Está fuerte Está fuerte, está fuerte Y cochina, y cochina. Imagino que es un poquito más híbrido, ¿no? Que con sol, porque está ahí con pantalón. Pero merecido premio para el ganador que me seguiera dos pasajes. Gracias aquí a Arlene. Y la dicha de conocer a Cristiano Ronaldo y a todos los monstruos. En este maravilloso deporte como lo tenemos acá en el Perú. El fútbol, el PSI. Muy bien, elegante, elegante. El aplauso, por favor, fuerte. Bien, Sergio, muy bien. Ahí nomás, por favor, para que el jurado te dé su puntaje. Mi querido Miguel Rebollo, tres puntos. Mi querido Eddie, tres puntos también. Y el voto secreto de mi querido Declan. Muy bien, mi querido. Mi querido Sergio. Mi querido Sergio. Mi querido Sergio.